Con la participación de empresarios de los sectores públicos privados de Córdoba, se desarrolló en el campus de la Universidad del Sinú la reunión del directorio empresarial de este departamento del norte de Colombia. En el encuentro, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, fueron abordadas las estrategias que desde la academia se promueven para contribuir con el crecimiento económico y el desarrollo empresarial de Córdoba y la región Caribe. En la actualidad, Unicinú realiza diferentes estudios en el área económica para fortalecer las actuales empresas e impulsar la creación de nuevas. Con este tipo de reuniones, la Universidad del Sinú busca afianzar lazos con el sector empresarial, para así abrir espacios de prácticas, pasantías y empleos para los estudiantes y egresados de la institución. Bueno, me pareció una reunión interesante, teniendo en cuenta que la universidad nos está convocando con el fin de conocer las necesidades y las alternativas del trabajo conjunto que se puede hacer con el sector empresarial y la academia para fortalecer el desarrollo en el departamento. La reunión de hoy fue muy fructífera porque estuvimos empresarios de la región, estuvimos el sector público, la alcaldía en cabeza de Salín Guisay y Miguel Abuchar y vimos unas ideas que aportarán muchísimo a la formación de los estudiantes de acá en el área de emprendimiento e innovación. Estábamos reunidos con el directorio empresarial de los programas de administración de empresas y de la facultad en general para conocer su opinión sobre nosotros en el entorno y qué podíamos hacer juntos, en qué podíamos mejorar, en qué podíamos fortalecer y sobre todo las alianzas que podíamos hacer. Fue muy productiva porque la alcaldía nos hizo varias propuestas, tiene muchos intereses en emprendimiento, en innovación, en investigación y en responsabilidad social.